Yo no sé lo que es el amado Me cuento esas fiestas de mario Yo no sé lo que es el amado Amado, amado Yo no sé lo que es el amado Yo no sé lo que es el amado Recuerda esas fiestas de mario Tienes veces fui recalzado Yo no sé lo que es el amado Aunque tú y yo nunca bailamos Aún me morizo en sus pasos Yo no sé lo que es el amado Amado, amado Amado, el mario en el fondo del mario Amado, amado El mario en el fondo del mario Amado, amado Todo feliz, 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 feliz Tirado al fondo del barro El infierno que era mi cuarto Aún está inmaculado Yo no sé lo que es el amado Amado, amado Amado, amado El mar en el fondo del mar Amado, amado El mar en el fondo del mar Amado, amado Amado, amado Amado, amado 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 Amado